¡Hey! ¿Qué tal YouTube? Aquí Estrano y bienvenidos a otro video de Brave Frontier. Esta vez no tengo mucho tiempo que usar, así que vamos a ir rápido con esto. Hoy les voy a mostrar la dungeon del héroe elemental de electricidad, Xeon. Y su dungeon, bueno, dice When Lightning Strikes, cuando el relámpago cae. Y Xeon vamos a hacer el nivel 3 y el 4 porque me dan dos gemas por hacerlas, así que vamos ahí. Este de aquí no es ni ser, bueno, no espero que sea muy complicado realmente. Así que me voy a llevar a este porque me agrega el elemento de tierra a mis unidades. Y el elemento de tierra es más fuerte contra el de relámpago. Así que vamos allá. Ahí pueden ver a Xeon. Esta de aquí es forma de 5 estrellas. Y disculpen si oyen algo en el fondo. Es muy temprano de la mañana, ahorita todos están levantando. Yo solamente me levanté y me di cuenta que tenía la energía suficiente para poder hacer esto. Y también yo, son las 7 y media, voy a salir en 10, 20 minutos aproximadamente. Así que por eso no tengo mucho tiempo. Y vamos a intentar apurarnos con esto. Y si acaso voy a subir un poquito el volumen. Aquí, a ver, lo tengo de esto aquí arriba. Ahí. Y está conectando probablemente algún problema con los servidores. Esperemos que no porque ya me consumí mi energía y cuando se crashean los servidores y no te conecta, luego no te regresan la energía y es una molestia. Vamos. Ahí viene. Sí. Ahí está. Perfecto. Esto de aquí así. Y vamos allá. Como los demás seres elementales, los primeros escenarios nada en especial. Sí, es como estoy acallada como... Digo, es muy temprano y por general en la mañana aparte de agregar las cosas para poder salir no hago nada. Bueno, que de hecho eso es hacer mucho. Pero bueno. Ok. Esta es la pelea 2, ¿verdad? Es decir, la pelea 4 siempre es la pelea especial. Donde te pueden salir siempre... Por lo general siempre los... Siempre, casi siempre te salen unos subjefes. Y de vez en cuando te puede salir el héroe inicial. Del elemento correspondiente. Y en este caso sería tonderiz. Y realmente no los necesito, así que realmente no me importa. Porque se dieron cuenta en la pelea con Carl. Tengo dos tonderiz. Que son los iniciales del reno. Vamos a ver la hora. Ok. Excelente. Ahorita voy a la pelea 4. Y tengo a todos mis Brave Burst listos. Ahorita el Behemoth. Vamos a... Usar todos los Brave Burst. El Brave Burst de Salvan aumenta... Bueno, le agrega el elemento de tierra a todas las unidades. Así que... Debería tal vez morir en un solo turno. No, va a morir en dos. Ok. Realmente este de aquí como el héroe elemental eléctrico como ya lo tengo. No necesito ni siquiera uno solo de este. Si acaso solamente quedaría uno para colección. Ops. Disculpen. Ahí se me fue la ventana. Ok. Ahorita tengo la voz muy suave ahorita que la estoy oyendo. Y creo que... No sé, pero creo que eso le pasa a todos. Si no me equivoco. Siempre en la mañana como que la voz no tiene... No agarra la fuerza. La fuerza completa. No tiene todos los días. Espero que solamente mate a uno porque quiero aplicar Brave Burst a no mate a dos. Bueno. Los mataré a todos de forma individual. Ok. Todos los minions se fueron y ya solo queda el principal. Ok. Ups. Ahí se me fue. Hmm. Ah, sí. Como tiene una buena cantidad de vida. Pero ahí se fue y ya con eso nos encontramos con Cell. Ahí nos encontramos con su forma en cuatro estrellas que supongo que... Creo que se llama Thunderkick Cell. Veamos. Sí, Thunderkick Cell. Así que vamos a aplicar el elemento de tierra. Y luego atacamos. Y a ver cuánto le bajamos con ese. Vamos. La mitad de salud. Por lo menos. No, ni cerca. Un cuarto. Una muerte de cinco turnos. Tal vez seis. No, sí creo que sí va a ser de cinco turnos. Ah, bueno. Esa de aquí es weakness. Esa de aquí es weakness. Hace que hagamos menos daño al enemigo. Y mató a Dean. Y también mató a Zephyr. No había dado cuenta de eso. Ah, bueno. No importa. Ahí ese buff de ataque fue exagerado. Realmente no me esperaba que aumentara tanto su daño. Pero bueno, con solo tres se puede. Aplícalo y otra. Ahí está. Así que ya sé que para el nivel cuatro debo tener cuidado con su buff de ataque porque sí aumenta mucho el ataque. De hecho, este de aquí también aplica... Aumenta la defensa de las unidades cuando aplica su Brave Burst. Así que para que me hiciera tanto daño, sí es peligroso. Ya es tarde realmente. Bueno, y con esto se acabó Thunder Kick. A ver si la capturamos. Tan siquiera quiero una unidad de él. Espero no capturarlo dos veces. Ahí va. Nada. Realmente no importa. Así que vamos ahora por el nivel cuatro. Lo que importa de esto es que me da una gema. Y ya está. Unidades. Ahorita estoy seguro que voy a estar lleno. Así que vamos a vaciar unidades. Ups. Limpiamos esto. Y volvemos al vórtice. When lightning strikes. Y el nivel cuatro. Y esta vez me quiero agarrar a... Oh dios mío. Tengo un amigo que tiene a Dalvan Shell. Uh. Este de aquí me va a ayudar mucho para la... Para cuando saquen la prueba tres. Creo que me llevaría a Luli. ¿Qué es lo que hace? Luli me ayudaría para mitigar su daño. Así que me la voy a llevar. Y diez minutos. Espero acabar de menos de diez minutos. Tiene mucha salud y hace mucho daño. Así que vamos a ir rápido con esto. Luli tarda mucho en atacar. Le voy a atacar con ella primero. Así que veamos. Empezamos con ella. Esperamos tantito. Porque lo que yo quiero es que ataquen al mismo tiempo. Para que se haga Spark. A ver. Ahí quedó bien. Timing perfecto. A ver. Permítanme. Permítanme. La primera vez que me habló mi padre. Y tuve que mutir el micrófono. Y es por eso mismo de que por lo que en la tarde. Uy. En la tarde o en la noche. Ahí sí me. Dependiendo de lo que esté haciendo me quejo. Pero en la mañana eso es normal. Porque todos estamos saliendo. Y queremos que todo esté bien. Que todo esté arreglado y listo. Para que todos podamos salir. Y no haya ningún problema. Y de hecho. Saldrá un poquitín tarde supongo. Pero ya ni modo. Así que disculpen por eso. Ya solamente avanzamos por esto. Cuando llegue. Espero que llegue como a las. Son las. Saldría como a las 8. 8 cachito. Espero llegar como a las 6. A las 7 tal vez. A ver. Ah. Esperamos que hoy no llueva. Oh. Dios mío. Olvidaba que Luli ataca muy lento. Y me doy cuenta de que es Luli. Porque es un ataque verde. Y el ataque verde. Es de las unidades de tierra. Y mi Dharma no ataca tan lento. Así que sé que es Luli la que está atacando así. Lo bueno de Luli. Es que su habilidad. Su habilidad de líder. Y eso es algo que no he mencionado. La habilidad de líder se aplica obviamente cuando es líder una unidad. Pero también se aplica su habilidad de líder cuando se usa como una unidad de amigo. Por ejemplo. Esta de aquí que es la unidad de un amigo. También se aplica su habilidad de líder a mi escuadrón. Y su habilidad de líder es que el 15% del daño de las unidades eléctricas. Bueno se reduce el 15% del daño de las unidades eléctricas contra mi equipo. Así que no me hace tanto daño. De hecho creo que también debí de haber empezado Brave Wars de Luli primero. Ya ni modo. Uy de hecho voy a salir un poquito más tarde porque tampoco he desayunado. Y no quiero irme sin desayunar. Ya ni modo. Y pude haber jugado esto sin mostrárselo realmente desde la tablet. Me pude haber salido antes. Y jugarlo on the go. Pero realmente se los quiero mostrar. Les quiero mostrar la mayor cantidad de contenido posible. Especialmente contenido especial como este. Este contenido. Todas estas dungeons que están sacando. Por lo general no están tantas al mismo tiempo. Están ahorita principalmente por el evento de que la página de Facebook. De Brave Frontier Global. Que es esta versión. Y consiguió un millón de likes. Y por eso están dando tantos eventos. Y la verdad yo no esperaba que pusieran a Dimo. La dungeon de Dimo. Yo pensaba que iba a ser solamente una unidad exclusiva de Japón. Pero si no nos la pusieron. Y les seré sincero. No sé. Ahorita voy a tener cuatro gemas. De hecho les quería mostrar. A lo que sería una otra invocación rara. Sin embargo tenía dos gemas y conseguí dos de estas. La única forma de conseguir otra gema. O bien completar a Gradens. Que sería la prueba número dos. O completar un nivel especial en el primer mapa. Sin embargo para la misión especial en el mapa requeriría. Una bella de energía. Cosa que no puedo conseguir. Porque ya me debo ir. En poco tiempo. Y tampoco tendrían energía suficiente para cuando acabe el evento. De las posibilidades incrementadas. Para conseguir las unidades especiales. Que ahorita están. Por así decirlo. Seleccionadas. Las nuevas unidades. Y no quiero invocar una unidad a menos de que tenga ese rate up. Esa mayor posibilidad de conseguirlas. Y Gradens requiere 50 de energía. Así que ese menos. Siempre todos esos eventos. De las unidades. Siempre acaban a las 9. Y justamente ahorita son las. Van a dar las 8. Las 9. Y se consigue un punto de energía cada 10 minutos. Así que. En una hora solamente consigo 6 puntos. Y no me alcanza para las. Para conseguir otra gema. Así que ya ni modo. De hecho. Yo creo que. Y puede que sea un poco complicado. Pero creo que este tipo de juegos. Si les gustan. Para aprovecharlo bien al máximo. Para no perder tanta energía. Deben aprovechar bien. Y saber cada cuando van a subir el nivel. Cómo van a subir el nivel. Y administrar muy bien su energía. De hecho. Es por eso que yo he contado muchas invocaciones raras. Para ser un jugador gratis. Hasta ahorita no he gastado ningún centavo en el juego. Tengo muchas unidades raras. Porque siempre aprovecho las gemas gratis que dan. Tanto de eventos. Como las que se pueden conseguir. Así dentro del juego. Sin ningún problema. Las aprovecho muy bien. Y así consigo bastantes gemas. Ya que para ser jugador gratis. He visto unos que puede que sean de mi nivel. Y no tienen ni la mitad de mis invocaciones raras. Y yo tengo mis invocaciones. Tengo el doble de ellos. Y también tengo. También he gastado. He gastado creo que hasta ahorita 22 gemas. Para ampliar mis unidades. Mis espacios unidades. Porque cuando ustedes empiezan. Empiezan con solo 50 espacios. Yo tengo 160. Por lo que he gastado 22 gemas. Y planeo llevarlo hasta 200. Si es posible 250. Y si hasta ahorita creo que. Para aprovechar bien este juego. De aprovecharse al 100% de los eventos. Que sacan. Que siempre dan gemas. Por eso. Ya sé que le hace mucho daño. Así que no me arriesgo con Dean. Ya que él es una unidad de agua. Puedo haber traído a mi equipo. Monotierra. Porque si no me recuerdan. Lo tengo ya completado. Sin embargo. La mayoría de mi monotierra. Es nivel 1. Así que no me conviene. Traerlo. Veamos. Creo que van a ser 7 turnos. Llevo 2 turnos. ¿Verdad? Vamos a ver. Este sería el tercero. Tal vez 6 turnos. A ver. Cuarto turno. Si no me equivoco. Thunderpunt. ¿Qué es punt? Ahí sí nos me ocurre. ¿Qué es punt? Quick kick. Probablemente por su habilidad. Estoy recibiendo. Una cantidad reducida de daño. De hecho creo que se iban a hacer 7 turnos. Probablemente inclusive más. Porque no está. Creo que. Ahorita creo que tiene un buff de defensa. Tiene buff de ataque crítico. Y buff de ataque. En sí. Así que veamos. Si también tiene uno de defensa. Porque ya está recibiendo mucho menos daño. Parece que no. A ver. Pues por lo visto dejaron el más complicado hasta el final. Y a ver. Un buen. Un buen daño. Y ahorita va a recibir más. Porque Zodis. Aumenta el daño en Spark. Y Zephyr baja la defensa. De los enemigos. De hecho aplica. Aplica el efecto de ignorar la defensa del enemigo. Esperamos. Último turno será este. No. Un turno más. Bueno. Ah. Y si voy a poder salir a tiempo. Uy. Se hizo mucho daño. Pero ya va a salir el último turno. Así que no importa. Solo para asegurarme. Quiero mantener a Farlon vivo. Ok. Ahí está. Y veamos si se captura. Si no lo capturo. Solamente después haré otras partidas. Para ver. Si consigo tan siquiera uno para la colección. Miren. Ahí está. No debo hacer otra más. Porque sí lo conseguí. Esperamos que no sea Oracle. Porque sin importar que no quiera la unidad. Quiero tenerla como colección. Pero si es Oracle. Solamente lo usaré para fusionarlo. Con otra unidad. A ver. Ahí está. Guardian. Guardian. Ok. Bueno. Supongo que está bien. Hubiera preferido Breaker. O Anima. Pero creo que me quedaré con un Guardian. Y ahí está. Así que eso fue todo. Ese fue el Dungeon de One Lining Strikes. El Dungeon de Zen. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó este video. Ya saben. Pueden darle like. Si les gusta la serie. Pueden suscribirse al canal. Para que estén al pendiente. De cada cuando subo mis videos. Yo soy Estrano. Con esto me despido. Los veré en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! Gracias.